Oye Ramón, ¿sabías que nuestra generación fue todo un éxito? El IFP ya abrió la convocatoria para la segunda generación de la licenciatura en criminalística. Todavía tienes tiempo para pedir informes e inscribirte. Recuerda que el instituto es la máxima casa de estudios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que contamos con una oferta educativa amplia y que siempre se encuentra en constante actualización. Tienes todo el mes de julio y parte de agosto para realizar tu inscripción, ya que las clases inician el 26 de agosto. ¡No lo dejes pasar! ¡Los esperamos!